Buenos días. Nuestro grupo municipal va a votar en contra de esta iniciativa porque creemos que pretende reforzar un relato que venimos escuchando al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid y que bajo nuestro punto de vista no se ajusta a la realidad. Un relato que trata de vender la idea de que el Gobierno de coalición progresista malvado del Estado viene a por la Comunidad de Madrid y nosotros creemos que eso no es real. Sino que con estas iniciativas incluso se trata de tapar las propias vergüenzas del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid porque el problema que tiene nuestra comunidad es de bajos ingresos. Bajos ingresos motivados, entre otras cosas, por una política fiscal de balcón fiscal para ricos, donde al 1% de la población, el 1%, 4.000 superricos, que son aquellos que acumulan un patrimonio de más de 6 millones de euros, se les perdona todos los años 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros que, además, en ese ejercicio de dumping fiscal que perjudica al resto de comunidades autónomas, porque aquí se habla mucho, cuando se habla de Cataluña, se habla mucho desde la derecha de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre españoles. Pero ese dumping fiscal que hace la Comunidad de Madrid no perjudica a Extremadura, por ejemplo, o a Andalucía o a Castilla-La Mancha o a cualquiera de cualquier otra comunidad autónoma. Con esos 1.500 millones de euros que se le perdonan todos los años a 4.000 superricos de nuestra región, se podrían rehabilitar energéticamente unas 250.000 viviendas. Se podrían recuperar todos los profesionales perdidos en la sanidad pública en los últimos 10 años. Se podría acabar con la lista de espera sanitaria. Se podría pagar el importe de todos los abonos de transporte de la Comunidad de Madrid durante un año y medio. Se podría hacer accesible toda la red de metro, con 600 millones, menos de la mitad de eso que se perdona. Se podrían comprar todos los trenes que hacen falta para metro. Justo con 1.500 millones se podrían adquirir unos 130, 140 trenes. Y en materia de violencia machista, se podría multiplicar por 50 el dinero que destina la comunidad a lucha contra la violencia machista en una región como la nuestra, donde hay una violación cada 48 horas y una decena de mujeres asesinadas al año. Pero, además, hemos descubierto, gracias al trabajo del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, un recorte encubierto que hemos llamado el ayusazo en un total de 1.030 partidas presupuestarias de hasta 145 millones de euros. Un recorte que se ha hecho de tapadillo para no incumplir la ley de estabilidad presupuestaria. ¿Y en qué ha decidido recortar el Gobierno regional de la señora Ayuso y el señor Aguado? Pues hablamos, por ejemplo, de un recorte de 22 millones de euros en educación y más de 3 millones de euros en residencias de mayores. 7 millones de euros en recortes en lucha contra la exclusión social y, en particular, más de 6 millones de recorte para la renta mínima de inclusión que ya estaba por los suelos. La renta mínima de inserción, que cabe recordar que es el último recurso que tienen aquellas familias que no cuentan con ningún ingreso. Un recorte de medio millón de euros en ayudas a la dependencia. 300.000 euros de recorte para atención básica a personas discapacitadas. 300.000 euros de recorte para protección del menor. 1.200.000 euros de recorte en lucha contra la violencia machista. 38 millones de euros de recorte en sanidad. 23 millones de euros en medio ambiente. Es decir, para proteger, que es algo que, además, la presidenta regional ya ha dicho que está dispuesta a declarar la guerra al gobierno central, para proteger ese balcón infiscal para ricos de 1.500 millones de euros, lo que decide el gobierno regional es recortar de aquello que afecta a los más vulnerables, a las personas, a las residencias de mayores. Y todos y todas sabemos cómo están las residencias de mayores en nuestra región, para recortar en renta mínima de inserción, para recortar en políticas de violencia machista. Por todo eso, lo que creemos es que el gobierno regional debería de reordenar sus prioridades con arreglo a las necesidades de la gente y no de un discurso propagandístico, porque tiene muchos mecanismos de ahorro, como, por ejemplo, no elevar en un millón de euros la cantidad destinada a asesores en el nuevo gobierno. Gracias.